Últimamente están de moda las empresas de fondeo y es cada vez más que van saliendo nuevas con condiciones mucho mejores y además ofreciendo unos precios por estas pruebas bastante económicos. Pero ¿es verdaderamente esta una opción interesante para el trader retail o estamos ante un negocio redondo para estas empresas de fondeo? En este vídeo vamos a poner las cartas sobre la mesa y os voy a dar mi opinión sobre este asunto. Desde hace años utilizo cuentas de fondeo, incluso he visto pasar por nuestra academia cientos de alumnos que han operado estas cuentas y a priori parece algo bastante interesante para los traders retail que quieren empezar esta carrera como operadores de los mercados porque básicamente estas empresas lo que hacen es prestarte o mejor dicho darte dinero para operar los mercados. Y al final poder apalancarte sobre capital de terceros y poder operar los mercados de futuros puede ser una opción bastante interesante para alguien primero que no tiene capital, segundo que no tiene experiencia dentro del mundo del trading y tercero que obviamente te puede ayudar a coger experiencia en cuanto a emociones, practicar, etc. Hasta aquí parece todo bastante interesante solo que las reglas y condiciones que ponen estas empresas para que podáis pasar esta prueba y que os puedan dar una cuenta real son bastante exigentes y la mayoría de gente se queda por el camino. Así que vamos con el primer punto, el golpe de realidad, los intereses contrapuestos. Vamos a ver, este tipo de empresas obviamente ganan dinero si tú pierdes con el mercado. Imaginaros, si estas empresas nos dan dinero para operar el mercado, obviamente les va a interesar que te vaya mal. ¿Por qué? Porque si pierdes la prueba vas a querer volver a ingresar o pagar esos 100 o 150 dólares de mensualidad para volver a intentarlo. Así que si empezamos a pensar por este lado y los datos de la CME son bastante duros y concluyentes que dicen que el 90% de los traders retail acaban perdiendo mercado en el largo plazo porque es así, imaginaros que una empresa de este estilo con unas reglas y unas condiciones para pasar las pruebas muchísimo más exigentes va a tener un porcentaje de éxito todavía más reducido. Pero pongamos el ejemplo de que del 100% de los traders acaban pasando la prueba un 10%, ¿vale? De ese 10%, el otro día leía un artículo que solamente el 3% terminaba retirando dinero. Imaginaros este esquema Ponzi que al final estas cuentas de fondeo o empresas de fondeo tienen como negocio porque se aprovechan de que te va mal en la operativa para poder hacer dinero rápido y lo que estamos viendo últimamente cada vez más es más casos de ludopatía en traders que se aventuran en este tipo de cuentas de fondeo. Gente que va pagando una y otra vez todos los meses de forma recurrente estas cuotas y que en el largo plazo si te pones a pensar es como si hubiera perdido más de una o dos cuentas en real. Porque estas cuotas parece que no, pero de 100 o 150 dólares de forma mensual te puede llevar en un medio largo plazo a gastarte bastante dinero si no eres capaz de pasar la prueba. Hay que tener en cuenta que son empresas privadas, que no están reguladas, que no son brokers y que además te dicen que te van a dar dinero para operar los mercados. Pero obviamente van a hacer dinero rápido aprovechándose de que tú pierdes en el mercado. Además esto te lo pintan diciéndote que te van a dar esa cuenta real de 25.000 dólares cuando en realidad lo que están haciendo es darte una cuenta demo en el que pues tú tan siquiera vas a pasar porque es muy probable que la suspendas y ellos pues no obtienen ninguna pérdida con ese tipo de operaciones que tú hagas durante la prueba. Y en el caso de que la pases ellos te van a dar de nuevo una cuenta demo en el que tú realmente te estás pensando que operas el mercado real cuando no es así. Así que el riesgo que estas empresas están asumiendo es mínimo y lo único que hay detrás es que tú estás pagando cuotas una y otra vez. Por otro lado cabe resaltar toda la industria de influencers que están detrás de todo esto vendiendo súper bien el tema de las cuentas de fondeo donde acaban saliendo con coches de lujo, casas de lujo, súper viajes y haciéndote ver que todo ello lo han conseguido operando estas cuentas de fondeo donde han obtenido miles y miles de ingresos con estas cuentas supuestamente reales. Por otro lado hay un montón de empresas nuevas reguleras que cada vez salen más y más ofreciéndote mejores condiciones para pasar las pruebas y haciendo competencia al resto de empresas que llevan ya más tiempo en el mercado. De esta forma consiguen más clientes y lo que te hacen intentar ver es que cada vez es más fácil pasar la prueba y que te va a costar cada vez menos hacerlo. El problema principal con estas nuevas empresas que van saliendo es que son de poca confianza y que suelen tener o dar problemas en los retiros. Ya que hemos dicho que prácticamente el 90% de los traders no acaban pasando estas pruebas, imaginaros si el 10% la pasa y solamente de ese 10% un 3% termina siendo retiradas, no les cuesta ningún trabajo llevar a dar problemas a este 3% porque es una cantidad muy reducida de gente que no se va a hacer notar y en muchos de los casos ni les pagan y acaban dándose o en quiebra o incluso desapareciendo. Una vez pasas la prueba, si logras hacerlo, es muy fácil cagarla y tener que perder esta cuenta real. Bueno, real entre comillas porque sabemos que es una cuenta demo. Y esto te suele obligar a utilizar una de las opciones más comunes y conocidas que es el Reset. Hay empresas de fondeo que te dejan pagar 150-160 dólares y te prometen devolverte la cuenta real para que empieces a volver a operar con ella. Insisto, el impacto de emociones para alguien que no es experto o incluso la falta de conocimiento o de experiencia hace que te acabes precipitando y llevando reglas tan exigentes como el drawdown, por ejemplo, dinámico o incluso a final del día, que acabes perdiendo la cuenta en dos tardes. Entonces, esto te hace entrar en una espiral negativa de hacer pagos bien recurrentes o bien por Reset que parece ser una bola interminable en la que hay millones y millones de traders cada vez más metidos. No es que quiera vender las cuentas de fondeo mal, pero sí que me gusta poder hablar con claridad de lo que está pasando realmente con todo esto. Y si hay gente que pueda realmente ayudarle a este vídeo, me encantaría que le pudierais compartir este contenido pues porque hay, bajo mi punto de vista con todo esto, bastante confusión generada y la gente realmente no sabe dónde está entrando. Según me escucháis hablar, puede aparecer que soy un detractor, pero no es ser detractor, es decirle a la gente la realidad, ¿no? Porque al final paso muchas horas al día con traders y es lo que veo en mi día a día y lo que puedo recoger de las impresiones y opiniones de la gente, ¿no? Aparte, yo mismo he experimentado y he utilizado este tipo de pruebas y me he cansado de ver las dificultades y todas las cosas complicadas que tiene pasar por estas fases. Y esto me llega al siguiente punto de hablar de la gente que realmente no está preparada y que se mete en este tipo de pruebas. Lo digo más que nada porque primero entran sin un plan, entran sin conocer las reglas o no se conocen todas las reglas o condiciones que necesitan para poder pasarla y claro, si ya de por sí enfrentarte al mercado es todo un desafío, imaginaros a alguien que no tiene experiencia, que entra sin plan, que no se conocen las reglas o no todas las reglas o incluso no sabe o no es conocedor de algunas cosas que hay que tener en cuenta para poder pasarla. Entonces imaginaros, ¿no? Esto hace un cóctel que acaba convirtiéndose en una sangría de traders que acaban perdiendo tiempo y dinero en estos procesos. Por cierto, aprovecho ahora mismo que estamos hablando sobre las reglas de las cuentas de fondeo para comentaros que en nuestro canal ya hemos subido bastante contenido sobre este tipo de empresas y en él pues os ayudamos a cómo poder pasar este tipo de pruebas, qué cosas tenéis que tener en consideración, incluso pues os doy soluciones para algunos de los problemas que os vais a encontrar durante estas etapas. Si venís a la parte del buscador y ponéis cuentas de fondeo os van a aparecer pues todos los vídeos que hemos ido subiendo al canal. Como digo, en algunos incluso enseño mi equity donde he podido pasar algunas de estas pruebas, os enseño cómo, qué cosas tener en cuentas en la regla más importante de todas como el drawdown, cómo pasé incluso la prueba de OneApp, una de las primeras empresas con las que pude pasar esta prueba, incluso otra de las empresas que pasé con la de YouProfit donde enseñó mi registro de operaciones y cómo fui paso a paso para poder solventar estas pruebas. Contenidos como digo bastante interesantes que os pueden ayudar para ver cómo afrontar estos desafíos de las empresas de fondeo. Me gustaría hablar también de toda la industria de los bots. Cada vez se crean nuevos bots que te ofrecen pasar estas pruebas de fondeo y que realmente detrás de todo eso suelen ser incluso las propias empresas de fondeo las que venden estos bots a nombre de distintas empresas para que puedas encima pagarles más o pagar un dinero extra para poder pasar estas pruebas. Que luego obviamente cuando entras en real acabas perdiendo porque no eres capaz de mantener esa dinámica ganadora. Así que al final fijaros todos los negocios que se están creando y generando a través de esta industria con el tema de las empresas de fondeo y obviamente llevaba un tiempo ya de alguna forma recoger todo este contenido y poder traeros esta realidad que llevo tiempo dándome cuenta de ella. Por otro lado no quiero que me malinterpretéis. Sí que es cierto que en alguno de los puntos me parece una forma interesante de poder medirte o tener el primer impacto de emociones. Así que desde mi punto de vista podría recomendar el uso de cuentas de fondeo para alguien que quiera utilizarlo como parte del proceso para hacerse profesional. Es decir, dentro de nuestros alumnos aconsejamos una temporada que puede llevarte de 200 o incluso 300 operaciones en demo y practicar hasta que te aprendas los patrones de memoria y luego antes que pasar a tu cuenta real que sería el proceso natural que durante toda la vida hemos hecho podríamos meter entre medias un periodo de prueba en una cuenta de fondeo en el que puedas gastarte una o dos mensualidades como mucho y ahí puedas medirte si realmente estás preparado para el mercado real o no. No te va a ser un costo de dinero importante y te va a servir también para coger experiencia en el mercado real aunque sabemos que en realidad es una cuenta demo y el primer impacto de emociones. Así que en esas situaciones, en esos casos concretos sí podría recomendar a un alumno como parte de ese proceso para llegar a ser un trader profesional utilizar una cuenta de fondeo pero como veis en ninguna de los casos esto conllevaría el gasto de grandes cantidades de dinero ni de estar metido involucrado en un proceso de hacer resets o incluso pagar mensualidades de forma recurrente sin fin. Si este es tu caso y estás sumergido en una de estas situaciones en las que estás pagando continuamente resets o pagando de forma recurrente una cuota en una de estas empresas de fondeo te daría el siguiente consejo da un paso atrás, vuelve al demo practica sin esa presión de emociones ni esa presión que te puedas meter a ti mismo por llegar a los resultados hazte un experto trabajando con tus patrones con tus estadísticas incluso registros de operativas sé profesional, lo más profesional posible y yo sé que esto aunque cueste mucho porque no estás viendo un retorno en inversión de vuelta te va a hacer en un futuro adquirir esa experiencia que no te está dando la cuenta de fondeo creo que es un paso hacia adelante tomar este tipo de decisiones y que te pueda ayudar y por otro lado, para sacar conclusiones finales decirte que si vas a utilizar una cuenta de fondeo para medirte y no vas a invertir mucho dinero en ella sino simplemente vas a testear cómo de preparado estás y vas a obtener tus primeros impactos de emociones en el mercado real puede ser una buena opción pero que siempre tengas en cuenta todas las cosas que hemos hablado en este vídeo y que por supuesto al tener esa alerta de que pueda pasarte o engancharte a perder grandes cantidades de dinero pues que revises este vídeo una y otra vez hasta que puedas hacerte a la idea de que no es el camino para poder ser rentable en el trading sin más, espero que os haya gustado el contenido estoy muy atento de vuestros comentarios para ver si os ha gustado os voy a dejar por aquí los dos últimos contenidos del canal y bueno, un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.